¡Ah! ¡Roberto Sequel! ¡Churches! Hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a robar coches secretos del gobierno. Coches de lujo militares que están ahora mismo en la base militar y vamos a ir a pillarlos, a robarlos y, bueno, a probarlos, a ver qué tienen. ¡Hoy, Franklin! ¡Tenemos trabajo! Eso es bueno, la verdad, eso es bueno. Pues bueno, me están esperando aquí Trevor y una moto porque con esta moto podremos entrar en la base militar más fácil. Y bueno, Trevor, te voy a conseguir esos dos coches militares, esos dos coches del gobierno secretos y veremos a ver qué marca son. Literalmente puede ser cualquier marca, que sea un Lamborghini, que sea un Ferrari. Veremos a ver qué han hecho los del gobierno de los Santos. Espero que os guste mucho este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like y que os suscribáis todos los que no lo estáis. ¿Eh? ¿Eh? Es gratis, amigo, es gratis. Pues bueno, Trevor, déjame aparta, déjame de la motito, hombre, que me voy. ¡Vámonos para la base militar con Tito Franklin! Esperemos a ver qué merezca la pena, la verdad, estos coches. Y, hombre, la verdad es que la motito... Madre mía, la moto que me ha dado Trevor, tío, o sea, joder. Que una moto es peligroso siempre, ¿eh? ¡Bueno! ¡Y la gente de GTA también es peligrosa, joder! ¡Pero qué pasa, que ya me he hecho sangre, me cago en la... ¡Ven pa' acá, rata! Chales, es que aquí en GTA hay que tener cuatro ojos, tú. Bueno, nos estamos acercando a la base militar, chavales. Entonces, vamos a ver, vamos a tantear primero, a ver dónde pueden estar los coches. Porque estos coches, a ver, son experimentos del gobierno que pueden tener cosas especiales. Así que veremos a ver qué nos encontramos, si un Lambo, si un Ferrari. Vamos a ir a ser discreto. Quería ser discreto, pero así poco discreto voy a ser. Encima, con esta sudadera, con una brecha en la frente. Ok, chavales, vamos a revisar un poco esta parte, esta zona de la base militar. A ver qué vemos por aquí, literalmente vemos coches ahí aparcaos. Vemos militares custodiando la puerta. Bueno, es que... Helicópteros. Por aquí supongo que saldrá algún tanque en algún momento. Vale, a ver. Esto es historia de GTA, la base militar. Bueno, aquí hay un cartel que pone que no se pueden hacer fotos. Fotografía prohibida. Pues toma. Fotografía prohibida. Soy un rebelde. Vamos a ir a intentar entrar ya a la base militar porque quiero ver los coches. Desde aquí no se ve una mierda. Así que, vamos allá, chavales. Esta zona es pública, ¿vale? Se supone. Vamos a darle en 3, 2, 1... Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Entramos? ¡Entramos! No, 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 no. No, no, no. Esto es increíble. Las cosas que vivo yo en la vida te lo juro que es increíble. Oye, Franklin, tu moto... ¿Tu moto está enterrada? No me lo creo, tío. Somos unos desgraciados, loco. No me lo puedo creer. Vale, chavales, no pasa nada. Tenemos aquí una furgonetita que la voy a robar, ¿vale? Supongo que serán de esa gente, pero me da igual. Y con esta voy a entrar a la base militar. Objetivo, encontrar los coches de lujo del gobierno. Vale, vamos a intentar entrar infraganti, ¿vale? En plan de rollo... Hola. Sí, soy una furgoneta. Vale. Mierda. La hemos cagado. La hemos cagado. Corre. No, 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 no. Corre, corre, corre. Vienen todos los militares. Vale, toma, pringados. Vale, vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Ok, chavales, objetivo, encontrar los coches... Hostias. Vale, 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 vale. Ok, vale, vienen coches normales, ¿eh? Vienen coches de policía normales, vienen helicópteros. Vale, menos mal que tengo todo tipo de armas. Bueno, están aquí los bomberos y todo. No sabía que había aquí un parque de bomberos. Vale, de momento veo coches simplemente militares, ¿eh? Espérate, 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 espérate. ¡Potoma, gilipo! Vale, de momento no me están atacando mucho. ¿Creen que soy inofensivo? ¿De verdad creen que soy inofensivo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no. ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! Vale, chavales. Vale, 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 vale. La furgonita esta ha fallado. Venga. Vale, tranquilo, ¿eh? Vale. Vale, ¿qué hay por allí? ¿Por qué hay por aquí tanto militar? ¿Por qué hay por aquí tanto militar? Voy a ver si por aquí tienen el coche. Esto, esto... A ver, tiene pinta de ser algo oculto, ¿eh? Aquí no he venido yo nunca. Jamás, tío. A ver, quizá pueda caer la valla, tío. Quizá pueda caer la valla, a ver Vale, perfecto, let's go Vale, entramos, vale, esto está todo vallado, tío Vale, chavales, por aquí tiene que haber algún coche Hay demasiada protección, tío Hay demasiada protección, o sea, tiene que haber ¡Hostia, un Ferrari! ¡No me jodas! Vale, lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos ¡Hostias! ¡No me lo creo! Es un Ferrari de camuflaje A ver, ¿podemos salir de aquí? Sí, sí que podemos, sí que podemos ¡Hostia, espérate! Vale, 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 esperarse, esperarse Ok, chavales, tenemos el coche de... Oh, militar del gobierno Venga, va, pringaos ¡Hostia, tú! Pero como que no ¡Hostia, hostia! ¿Cómo va esto? ¡Hostia! ¿Cómo va esto? ¿Pero cómo me escapo yo de aquí? Vale, 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 vale ¡Eh, no me disparéis! Cuidado, 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 cuidado Me disparan, me disparan, me disparan Me disparan Vale, toma ¡Tía, qué guapo! A ver, ¿esto tiene algún arma, no? Oh, shit Oh, shit, tiene cohetes Eh, eh, loco, ¿un Ferrari que tiene cohetes? ¿Un maldito Ferrari que tiene cohetes? ¡Oh, un tanque! ¡Toma, tanque! ¡Toma, tanque! ¡Toma, tanque! ¡Acabo de robaros el coche del... ¡No me lo puedo! ¿Qué es esto? ¿What? ¡Chavales! ¡No me lo puedo! ¡Hostia! Vale, vale, puedo salir de aquí, ¿no? Vale, puedo salir... ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú! ¡Coche del gobierno! ¡Vete a la verga! Vale, tiene como incrementado todo la masa y todo, ¿no? ¡Dios! Tenemos cohetes Literalmente nos podemos chocar contra cualquier cosa que lo mandamos a tomar por el culo ¡Qué cojones! A ver, lo que sí que he notado es que, bueno se ha partido un poco el capó, ¿eh? Pero bueno, teniendo en cuenta que nos hemos chocado hasta con tanques Bueno, va, pringaos ¡Adiós! Yo creo que no se atreven a pegarme No se atreven a pegarme, tío ¡Qué cojones! Vale, literalmente, chavales ¡Toma, tonto! ¡Un Ferrari militar! A ver, por dentro ¡Oh, Dios! Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! Mira la matrícula como pone militar Y obviamente me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí ¡Hostia, la poli me sigue! ¡Hola, policía! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cojones, tío! ¡No sé lo que estoy haciendo! ¡Mira esto! ¡Venga! ¡Bringaos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Hostia! Tú, 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 tú No te quedes atascado ahora ¿No te quedes atascado ahora? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que salta! No me lo puedo creer ¡Que salta! ¡No jodas! ¡Broder! ¿Qué cojones es este coche, tú? A ver, ¿puedo saltar a este? ¡Toma, ya! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Paso! ¡Paso, por favor! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que me quedo aquí, eh, tú! Vale, chavales ¡Vamos, dirección a los Santos Custom, tú! ¡Para de aquí! Vale, chavales Literalmente ¡Vamos a los Santos Custom! Y vamos a ver El Jonathan Si me repara El coche militar Secreto Del gobierno Reparamos Y Podemos ponerle Cosas, ¿no? ¿Realmente? O sea, podemos ponerle Otra matrícula Pintura Suspensión Transmisión El turbo La rueda La ventanilla Obviamente La ventanilla Le voy a poner Rollo limusina Y fijaos Cómo queda reparado ¡Dios! O sea, ¿la policía me sigue siguiendo? ¿Me sigue persiguiendo? Creo que me están intentando Seguir Pero a ver Obviamente Tengo un coche militar O sea, mira esto Literalmente Mira esto ¡Hostia! ¡Hostia! Chavales Estamos viviendo una cosa Apollonante La verdad En el vídeo de hoy Vale, chavales Apollonante Que hayamos conseguido El coche militar Ferrari O sea Es un coche del gobierno Que literalmente Tiene hasta poderes Y tiene Obviamente el camuflaje Súper guapo Militar Tío O sea Vale Tenemos el primer coche Por aquí Y me ha dicho Trevor De que tenemos Un segundo coche Que dice que nos va a gustar más Bueno, no sé si nos gustará más Pero este Lo tenemos, chavales A ver Voy a pillar ahora mi moto normal, tío Porque la otra Acabó en el mar Vale, chavales Literalmente Estamos de nuevo Otra vez aquí Así que venga Vamos a ir Dirección La base militar Espero no pasarme ahora tanto Vale, vamos a 120 130 Vale Creo que llegamos Uy, por poco no llego Vale, perfecto Está sonando la alarma De la base militar Chavales Vale, vamos dirección Al coche militar Eh, no, 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 no No quiero, no quiero problemas Usted, me están apuntando Vale, ok, ok, ok Nos bajamos, nos bajamos No tienen visión, eh No tienen visión ¿Por qué voy con el casco? Bueno, esto me hará No, no te lo quites Subimos por aquí, Franklin Subimos por aquí, corre Vale, el coche segundo Tiene que estar por aquí Vale, no hay ningún coche por aquí Que vea yo que pueda ser militar, eh Negativo Eh, estos no Ni se han enterado Venga, va, pringaos Vale Vaya, fuera Fuera Buah, están apoyardados, eh Están apoyardados A la base militar ¿Qué les pasa? Vale Fuera Vamos Oh, oh, oh Tanque, 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 tanque Corre, corre, corre Vale, vale, vale Me estoy acercando Me estoy acercando Me estoy acercando Hombre, acaban de recibir Déjame Toma, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, bien Eh Fuera Oh, chavales Vale, vale Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré No Hostia Qué guapada es un Lambo Vale Venga, pringao Hostia Vale, dispara, 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 dispara Dispara Hostia, mira, mira, mira Cómo me lo cargo Hostia, cómo corre esto Hostia, cómo corre esto Hostia, cómo corre esto Hostia, vaya Lambo Tú A ver, también pone militaria en el Oh, Dios A ver si choco contra Cuidado, cuidado, chaval No juegas Bueno, literalmente, chavales Esto es apoyonante Adiós Mierda, mierda, mierda Perdón, 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 perdón Oh, Dios Mira, si pone ahí algo Es un Lamborghini veneno Vale, eh ¿Por qué los militares huyen de mí, tío? Creo que me tienen miedo, ¿no? Mira, toma Le disparo Hostia, un tanque, un tanque Vámonos, pringao Vale, chavales Pues vamos a salir de aquí 200 por hora Hostia, creo que puedo salir así, ¿eh? No Uy, mierda Esto no es una rampa Vale, chavales Vamos a intentar salir de aquí, ¿eh? A ver cuánto pilla este pedazo de coche Creo que 300 ¡Hostias! Cuidado, perdón Vale, vamos a llegar a 400, ¿verdad? Oh, shit Vale, chavales Es la hora Es la hora Es la hora Saltamos ¡Oh, mierda! No, no he podido Vale, vamos Vamos, salta ¡Lol! Vale, hemos salido, tío ¡Qué cojones! Venga, pringao Seis todos unos pringao Vale ¿Qué dices, Teo? Apollonante Hola, señores Toma Toma Vale, chavales El vídeo de hoy Está siendo surrealista, tú El diseño de los coches Literalmente guapísimos Pero es que los poderes están inflaísimos Vale, vale Hemos llegado, hemos llegado Mira, mira Este es el que me repara A ver, un momento, señores Es que quiero probar una cosa Porque es que literalmente Este coche Creo que es invencible, ¿no? O sea, a ver si le pongo un... A ver ¡Hostias! ¡Que es invencible! Que no hace... Vale, pues Jonathan Vamos a modificarnos El Lamborghini Veneno Secreto del gobierno Dos coches militares De la hostia Vamos a repararlo Y literalmente le podemos cambiar Para choques frontales A ver ¡Guau! Podemos cambiarlo de abajo, tú En un color rojo, tío ¡Qué guapo! También le podemos poner La calandra de fibra de carbono Pero obviamente El diseño del coche Es para que sea de camuflaje, ¿vale? Incluso los faldones A ver ¡Guau! ¡Qué guapo el color rojo Le queda a esto, tú! Venga A tomar por culo ¡Dios! ¡Qué guapérrimo! Literalmente este coche Es Dios, tío ¡Guau! ¡Me ha quitado la minigun del techo! Supongo que será Por temas de preca... Para no llamar la atención, ¿no? Pero bueno Ya la llamo yo No te preocupes Los coches militares secretos Son la hostia, tío De verdad Esto es apollonante, tío Mira esto ¡Pues bueno, Trevor! Aquí te traigo El segundo cochazo de hoy O sea Los coches de hoy No tienen nada de sentido Son coches totalmente modificados Para ponerlos Con una textura De militar Con una textura De camuflaje militar Increíbles O sea, decidme en los comentarios Vuestro favorito Yo creo que el más sutil Sería como el Ferrari El Ferrari mola un montón El otro tiene como toques rojos Muy guapos Pero el Ferrari Es que me flipa el color, tío Además se ve súper bien Bueno, Trevor No sé, no sé No sé cuánto me darás por estos coches La verdad Supongo que mucho dinero Pero, chicos Queda en vosotros Un Lamborghini Del gobierno Un Ferrari militar O sea, increíble Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo 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 el vídeo Que le apoyéis con un pedazo de like Y me digáis Cuál ha sido Vuestro favorito Nada más Un saludo Y adiós